Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos en el Instituto Pedagógico Enrique Pérez Talosi para realizar la entrevista a la docente del área de Ciencias Sociales. Primera pregunta, ¿cómo te llamas? Mi nombre es María Isabel Caste Blanco. ¿Cuánto tiempo has estado en esta institución? Bueno, llevo cuatro años cumplidos y por este año serías iguales. ¿Has trabajado en alguna otra institución? Sí, trabajé en otras instituciones, pero en el nivel de preescolar. ¿Con qué cursos trabajas? Con dos. Con trabajo desde primerito hasta quinto. ¿Cómo ha sido su experiencia docente en general y en el área de Ciencias Sociales? Bueno, la experiencia docente ha sido muy bonita. En esta parte de la educación nosotros aprendemos todos los días, de los niños y los niños aprenden de nosotros, que será muy bonito la parte de la experiencia. Y pues con Sociales, muy bueno. Me gusta mucho como trabajar con ellos la parte de los mapas, y les encanta que los ponga a calcar, que trabajamos con plastilina, que hagamos gratis de los mapas. Y esa parte les gusta muchísimo en el área de Ciencias Sociales. ¿Qué ha sido lo más fácil y difícil al momento de impartirla? Bueno, lo más fácil es trabajar la criptografía. Me gusta y digamos que soy muy convidada para ese tema. Y a los chicos también les gusta que estén en el mapa, porque les decía anteriormente que los calguen, estar como en esas actividades les gusta mucho. Y a mí también se me facilita mucho el tema. Lo que se me dificulta un poco sí es la historia. Porque pues para planear la historia tengo que aprenderme fechas, aprenderme todo para poder venir a ellos y portarles como una historia como tal. y que a ellos también les guste esa parte de la historia. Pero sí es un poco como más difícil. Es chévere, pero es un poco difícil. ¿De qué manera considera que el entrenamiento de esta área afecta a la seguridad cotidiana y a la de sus estudiantes? ¿Afecta? ¿O qué impacto logra? Digamos que sí. Digamos que el impacto que se logró, porque la mayoría les gusta mucho en áreas sociales. Entonces no les afecta. Y en impacto ciencias es como que ellos se centran como a aprender más. Digamos que ya empiezan con preguntas de cultura general, ya empiezan a investigar y que investiguemos más hacia otros países, hacia otros temas más avanzados. Eso es lo que a ellos les gusta. Entonces esa es la parte de cherry. Empezamos con algo sencillo y ya ellos mismos empiezan como a querer saber más sobre cultura general. ¿Cuál es el tema del área que más te gusta, que les gusta enseñar y por qué? ¿El tema que les gusta? Sí, habrá la teografía. Pues digamos que me gusta averiguar. Ya digamos que los empiezan como a cinco años ya uno sabe como los temas. Entonces uno ya se adapta como a todos los temas. No me disgusta ninguno. Me gusta pues, digamos, porque me gusta también trabajar con los mapas conceptuales. Cosa que los niños que se les escriba y escriba, sino como tratar algo de ser más concreto y más particular a ellos. ¿De qué manera están implícitos los DBA, el lineamiento de los de larga y la temática de aprendizaje de los niños? Bueno, los lineamientos y los DBA están siempre en todo lo que enseñamos. A toda hora viven ahí. Porque pues, digamos que es como lo que nosotros queremos que ellos, lo más básico que ellos aprendan. Pero lo que les digo, siempre vamos como un paso más adelante. Ellos quieren siempre saber más adelante. Eso nos trata de llevar como la temática más adelante. Pero siempre andan de ver a los lineamientos y todos siempre andan de la manito con todo lo que hacemos. Como último, ¿qué estrategias o documentos emplea para sus clases de ciencias sociales? Bueno, nos gusta mucho ATLAS, trabajar las ATLAS, historia, economía, todo lo que tenga relacionado con lo que los documentos que lo da el Ministerio de Educación. Porque ahí vienen varias cartillas para trabajar. En este colegio trabajamos las guías ENA, Educación Escuela Nueva Activa. Entonces tenemos como muchas guías que nos venden al Ministerio de Educación para trabajar en el área de sociales. Y pues para nosotros, para esa actividad. Entonces eso lo utilizamos. Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por permitirnos estar aquí el día de hoy. Muchas gracias. Gracias.